Las vamos a rifar El que pagó la entrada Se la puede llevar ¡Celudas y señores! ¡Acheza! ¡El Comerío Musical! ¡Desde Secha Peñanita pa'l Mundo! ¡Oro Sólido! En las mezclas del señor Steven Anchundia ¡Bajo! ¡El Marco de! ¡Oro Sólido! ¡Cristian Alonso! ¡Y en las luces, ingeniero Tino! Y por supuesto El animador de los mejores discomóviles ¡Su padre Miguel Ángel! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Todo el mundo a la pista viene! Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por qué suspirar Unas dos horas en la intimidad Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol Una mirada, una puesta de sol Flores que adornan con luz y calor Tú eres todo para mí ¡Aquí estamos con todo lo sustante! ¡Aquí estamos con todo el amor! ¡Aquí estamos con todo el amor! ¡Dale amor! Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres el más bello del amor Quiero tenerme orgullo pero no puedo Todo por arrancarte del destino ya lo intenté Y yo que no creía en la melancolía Si tuvieras mis ojos comprenderías Tal vez en la distancia me he dado cuenta Vivir sin tu cariño ya no es vivir Y tengo mucho miedo pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo para besarte para quererte Suena el teléfono y tú no estás Si no te escucho no te entrepas Amor, amor te necesito Como te extraño cuanto dolor Solo me calma escuchar tu voz Amor, amor te necesito Música me recuerdo Cumbia, cumbia Este es oro sólido No me monto la mano arriba Arriba esa mano Que suene las palmas Quiero escuchar las palmas arriba por favor Uno Dos Tres Con las palmas que suene Las palmas Las palmas Hey, hey, hey ¿Dónde está lo más alegre? Vamos a bailar Este es oro sólido Y sigue La rica cumbia Diamantes Y dita de mi vida Tú eres todo para mí Y si tú no me querías ¿Para qué me hacías sufrir? Todo el tiempo en ti pensando Que el plan no te moque Siento que me estoy muriendo Y no haces nada por volver Chiquitita de mi vida Te burlaste de mi amor Ahora yo me quedo solo Con mi triste corazón Chiquitita de mi vida Te burlaste de mi amor Ahora yo me quedo solo Con mi triste corazón Que siga la cumbia Con los amantes En Ecuador En vivo En vivo y a color En HD 4K Seguimos bailando Y dando la vuelta La vuelta La vuelta Hey, hey, hey Esto suena y dice Cumbia 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 Cumbia, tina De Colbert Presencia En memoria Digo yo Patón Firme Y se me salve a Dios, y en la iglesia me fui Y en el andar mayor, a los novios yo vi La misa termina, los novios ya se ven No puedo creerlo, esa novia es mía No puedo comprender, que en la iglesia de Dios En el andar mayor, cometa una traición Esa infame mujer, que un día me juró Quererme solo a mí, le dio otro el corazón ¡Vamos ahí! ¡Gente, gente! ¡San Lorenzo! ¡Sí! ¡Gelardo! ¡Siempre, pagante! ¡Tumbia! ¡Y nos vamos bailando! ¡Se viene! ¡Gelardo! ¡Aquellos recuegos! ¡Para mi gente, gente! ¡Diñero, Pinto Reyes! ¡Ali Winky nos vamos! ¡El Pulpo! ¡En mayo! Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Esos momentos tan tristes son No llores, Cholita, ten más valor No llores, Cholita, ten más valor Para mi gente, milagro, con cariño ¡Allá voy! ¡Ahí nos fuimos! ¡Ay! Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho ¡Hoy le seguimos! Con este borracho ¿Dónde están los enamorados? ¡Esto suena y dice! ¿Cómo te voy a olvidar? Por más frías que seas Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo me acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? ¡Vamos ahí! Si todo me recuerda a ti ¡Gracias, Zabala! En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Vaya a ser, Zabala! ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y mi sangre ¡La gente de las pillas! Corre por tus venas ¡Hey! Y mi sangre Me hace estremecer Y él contigo ¡Buenos éxitos! ¡Seguimos! ¡Ahí está la gente de las pillas! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a bailar! ¡Dale la vueltacita! ¡Y dale la vueltacita! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto suena y dice! ¡Sigue brindando! ¡Sigue la música! ¡Vamos a tomar una cerveza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y aquí están los monedos! ¡Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me cuento en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro Me rompe el corazón ¡La gente de sonido de frecuencia! ¡Uno! ¡La gente de Proyección 1! ¡Tengo poca plata! ¡Ya no tengo amor! ¡A ver en Parque! ¡Saludos! ¡Proyección 1! ¡Ya no tengo amor! ¡A ver en cerveza! ¡Todo en el dolor! ¡Allá vamos con este show! ¡A Parque nos vamos! Mozo, una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Moviendo la cadera, moviendo la cintura ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cómo puede ser! ¡Y saquemos! ¡Vamos! ¡Organización X! ¡Vamos! ¡Haremos de esa alegría! ¡Vamos a novernos! ¡Subimos! ¡Con las palmas arriba! ¡Que suenen las palmas! ¡A ver! ¡Quieres escuchar las palmas! ¡No escucho las palmas! ¡Que suenen las palmas! ¡Va! ¡Bulliciosos! ¡A ver! ¡No dije silencioso, por favor! ¡Dónde están los bulliciosos! ¡Dónde están las mujeres que mandan! ¡Ay, ay, ay! ¡Y los hombres que roncan! ¡En sus casas, pero dormidos! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto suelen, dice! ¡No me largas y sufre! ¡Qué bellas y sufre! ¡Y empreganta! ¡Tú, tú! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! Bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que contó mi corazón Solo tú, esta mañana Me das luz para encender un día más Solo tú, frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos Les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar Como el sol saluda al mar Solo tú, esta tarde Me das luz para encender un día más Vamos a movernos Aquí estamos Con oro sólido Espectacular Tres noches de fiesta ¿Cómo baila este público? ¡Ey! ¡Solo tú! Solo tú Solo tú A mi lado Haces bello al temor de mi pasado Solo tú Solo tú Sabes darme Cosas nuevas Solamente con mirarme ¡Toma ahí! Nunca estuve tan feliz Como lo estoy junto a ti Como lo estoy junto a ti Solo tú Noche a noche Me das luz para encender un día más ¡Toma ahí! El son de nuestras nenas Las bellas bailarinas Ahí No más gracias, tremendo público Oiga, donde estamos avanzando Bueno